Digan lo que digan, Daniela Romo sí o sí es una de las artistas más famosas y queridas en todo México. Con más de 44 años de trayectoria artística, Daniela ha incursionado en la actuación, en la música y hasta en la conducción, donde ha desempeñado un papel perfecto en cada faceta en la que ha incursionado. Daniela ha logrado conquistar los corazones de millones de personas, los cuales hasta la fecha siguen con admiración y afecto su trayectoria artística. Pero de su vida amorosa la verdad es que no conocemos nada. Daniela es todo un misterio, ella no se ha casado, no tiene hijos y tampoco ha revelado muchos detalles acerca de su vida amorosa. Sin embargo, entre por aquí y por allá se dice que ella ha tenido una relación desde hace más de 40 años con una mujer. Por si esto no fuera suficiente, también se dice que ambas se casaron en Estados Unidos, siendo una de las mujeres más guapísimas y hermosas divinas de todo México. Daniela siempre ha tenido demasiados admiradores por aquí y por allá, pero se dice que ella solamente ha sentido atracción por su mismo género. Al inicio de su carrera, al parecer ella tuvo un romance con la veterana actriz Maricruz Olivier. A esta relación le siguió un romance con la cantante brasileña, Denise de Calafe, quien de hecho le dedicó varias canciones de amor. Denise grabó una emblemática canción. En 1979, años después, Daniela la regrabó para incluirla en su disco llamado Para Soñar. Pero aún así, el amor más grande de la vida de Daniela Romo, sin duda alguna, es la productora de teatro, Ernestina Tina Galindo. Su romance inició hace cuatro décadas, desde 1980. Daniela apenas estaba debutando como actriz, pero Tina ya era muy famosa. Íntima de todos los altos grandes ejecutivos de las televisoras. Gracias a la ayuda y los consejos de Tina, Daniela Romo se fue al infinito y más allá. Ella se convirtió en una de las estrellas más cotizadas de todo México. Al inicio se dice que ambas ocultaban muy bien su romance. Incluso se decía que Daniela andaba publicitariamente con el cantante Miguel Bosé, quien en realidad estaba interesado en los hombres. Con el paso del tiempo, Daniela Romo simplemente dejó a un lado el hablar acerca de su vida amorosa. Ella y Tina jamás anunciaron su relación públicamente. Pero todos, absolutamente todos en el medio, aseguran que sí son pareja. La canción más famosa de Daniela Romo, sin duda alguna, es Yo no te pido la luna. Y al parecer, esta tiene una dedicatoria secreta para su pareja. Esta canción habla de un amor absoluto. Y todas las frases terminan con la sílaba ti y después la sílaba na. Ti-na. Se dice por ahí que ambas viven juntas desde hace más de tres décadas. Asisten juntas a todos los eventos. Y es que Tina también trabaja como representante y publicista de Daniela Romo. Fuentes cercanas aseguran que ambas se casaron en Nueva York en un verano del 2014. Después de que en el 2011, tristemente a Daniela, se le diagnosticara una enfermedad terminal en el pecho. Lo que la actriz deseaba era formalizar su unión. Y así asegurarse que su pareja podía heredar su fortuna en caso de que ella no sanara. Sin embargo, todo salió bien y ahora Daniela tiene una salud perfecta e impecable. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.